El drama que vive don Antonio es el que vive muchas familias en Barranca Bermeja donde la droga ha llegado y las ha destruido. Hoy quiso ahora conocer su caso, sus dos hijos, uno de ellos quien por situaciones del conflicto armado padece una enfermedad mental y el otro que está sumido en la drogadicción. Poco a sus pocas fuerzas por su edad ha tratado de buscar ayuda pero nada ha conseguido. Mientras tanto no tiene una vida tranquila. Tengo un hijo drogadito, el otro es enfermo mental, discapacitado. El enfermo discapacitado se perdió desde el viernes. Tocó prestar una pata para ir a buscarlo para Puerto Bicho porque anda descalzo sin camisa. Ese pesa 40 kilos ahorita en este momento. El drogadito está pesando como 38 kilos porque paren dos calaveritas. ¿Para qué voy a decir verdad? Y en la casa me la tumba a patadas. Ayer, por ejemplo, se llegó tumbando esa vaina y partió hasta una licuadora para dar una cabeza. Asegura que cada día es una tortura al ver a su hijo como los ha dejado sin nada. Todo se lo lleva para vender y poder consumir. Hasta la comida que él consigue y con el poco trabajo que hace se la lleva para venderla. Para él es una situación difícil ya que en Barranca Bermeja no cuenta con un lugar para atender esta clase de personas. Ahí no puedo llevar nada porque todo eso aparece. Ese hombre come comida de tres días, come todas las picheras y todo. Cuando no encuentra comida en la casa, comiendo comida en la basura. Entonces, imagínate, él es soldador, ornamentador, cartones del seno y mira hasta dónde llegó, hasta dónde bajó. Entonces, yo estoy cansado de esta situación. Pide la ayuda para poder salir de esta situación y sus hijos reciban la atención que necesitan. Aunque ha tocado todas las puertas, ninguna se ha abierto y no sabe qué hacer. Yo estaba esperando una pata de víctima porque, verdad, por desplazado. Entonces, no me han dado nada en estos momentos. Entonces, hace un año me están diciendo para mañana, para mañana. Yo no puedo llevarlo al San Camilo porque no tengo recursos. El drogadito lo lleva al hospital de emergencia porque quedó mudo y no podía ni hablar. De tanto meter bazuco y gozer. Ahora que me yo seguro, ahora con más emoción lo hace. Ya no puede dormir tranquilo porque no sabe en qué momento puedan ser atacados por su propio hijo ante su condición.